y la responsabilidad es eterna y es para siempre y dejas de ser tú para entregarte a ellos y todo eso pero cuando lo veo a mi cuñado con mis sobrinas, con mi sobrino sí, como que te provoca pero bueno, él tuvo a mi hermana que es un ángel y bueno, por ser ángel se fue para arriba ya encontrarás a tu ángel, Joco buscaba por el mundo a alguien que me quiera así se acabó increíble, lo acabamos bueno, aprovecho que llevo esto me voy a buscar a mi hija fue un gusto conversar contigo, Joco un cine, un día, ¿te provoca? sí, no no sé yo te aviso ya ya, chao no es casualidad ponme a verte chalala proba con trabo nosotros también los cuervos de Dumbo ¿qué pasa Coquito? ¿estás con muchos problemas? te veo un poco cabezón y para que te alegres te voy a contar un chiste es negro también dice que había un negro que estaba tocando las puertas de todas las casas y pedía torta, pero le dije, señora, por favor, ¿me podés regalar un pedazo de torta? torta, le hice pero ¿para qué torta? no, es que hoy día es mi cumpleaños y entonces ¿qué piensas? que está buenísima tienes que ir a ver King Kong ay, no importa la película es que si si acepto ir al cine con Coco es como permitir que me corteje ay, sí y tú no quieres eso, obvio, ¿verdad? ay, no sé si no quiero ¡bandida! acuérdate que tú te estás guardando para mi hermano, Anita ay, por favor, Pichón, no sabe ni que existo ¡eso no es cierto! no, no, Cristina, no no pasa nada con Pichón en cambio en cambio Coco es no sé, está solo como yo ay, pero es un poquito feíto ¿estás segura que no te estás resignando un poquito, Anita? yo creo que Coco tiene mucho amor para dar claro, como como día tiran sus brazos, ¿no? pero ay, no sé estoy pensándolo mira yo conozco a Coco de toda la vida y contigo se sacaría la lotería, amiga ay, gracias tú siempre me subes la moral solo podemos ser amigos solo podemos ser amigos solo podemos ser amigos Lili hijita ya nos vamos ya chao, Pedro chao, mejor amiga dime dime te acompaño te acompaño yo, mi amor solo podemos ser amigos solo podemos ser amigos ¿cómo va la tarea? bien ¿estás llamando a Sofía? no estoy llamando a Jenny no me mires así, Dante no me juzgues aunque no lo creas mi autoestima ha caído muy bajo y la única manera que tengo para solucionarlo es llamar a Jenny por favor vamos contesta no contesta Alex, tengo que decirte algo ¿qué cosa? estoy triste no, nada ¿aló? ¿aló? ¿quién me habrá llamado? ¿Pancho? ¿Alex? ¿Jaime? Alex, tengo que hablar contigo ya no entra en el departamento claro porque igual le queda chico ¿ya se mude a Loreto? ya escuché ese chiste no me hizo gracia la primera vez ni tampoco la segunda ay, Benigno quiere meter a su sobrina Pepa en la casa ¿dónde la vamos a poner? no hay sitio habrá que acomodarnos mamita, ya pero ¿por qué nadie me hace caso? pero es que Pepa es la hija de mi hermano Amador sí, sí, papá tranquilo ya, ya vamos a ver hay que ubicarlo lo que pasa es que ocupa espacio pero si falta sitio yo le puedo decir a Malena Malena en su casa tiene varios cuartos de huéspedes y no creo que se ponga que la tía se quede un par de días Malena es muy buena Malena es muy sencilla Sara, ven ¿ha visto? Malena se convirtió en su ídolo parece que la quiere adoptar como la hija que nunca tuvo ¿listas para salir? sí, pero no quiero que mi papá me vea porque soy muy maquillada estás linda, hermanita ya, 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 ya me ahorces tanto y sal dos veces porque tienes que confundir a mi papá no creo que Malena quiera quitarme a mi hija bueno, uno nunca sabe chao papi, vamos a salir chao Sarita chao mi amor oye, hablando de Pepa yo me acuerdo de ella de chiquito pero era chao papá voy a salir con Sara chao Estelita chao mi amor oye, no llegues tarde qué bueno que estén saliendo juntas sí, bueno, se hacen compañía claro, además el pequeño Torombolo no las va a separar no, no, no de ninguna manera me encanta como te has vestido cuando Héctor te vea se va a caer de poto no es por él sino para que no me vean como una chiquitita sobre todo Beto hola mi amor y Héctor no me digas que no pudo venir Sarita Estelita en efecto no, no pudo venir tuve una complicación pero conseguí un reemplazo hola Estela qué linda estás siguiente a ver mojoso a este payaso me lo dejas bien pelado con este pelito te va a faltar tiempo vamos vamos parte no, no, por favor mi pelo no ¿Pelo? por favor mi pelo no ¡RAPADO! ¡Vamos! Amor ¿y los chicos? bueno Julito entonces tú dime ¿dónde los dejamos? este déjanos por el parque Betito ¿nos dejan? sí Beto y yo queremos estar solos pero no se preocupen chicos va a ser una hora nomás o dos ¡ye! ¡la vamos a pasar bomba! ¿a qué hora regresan a buscarnos? ¿a qué hora regresan a buscarnos? pero si se acaban de ir Beto dijo que tardaría dos horas pero ahora...